A las 12 del día con 40 minutos, decenas de mujeres con cartulinas y pancartas salieron del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, con destino a la rectoría de la UNAM. En voz alta, exigieron alto a la violencia de género y condenaron la agresión sexual a una de sus compañeras, ocurrida la semana pasada al interior del plantel. En su mayoría tenían el rostro cubierto, algunas vestían de negro y avanzaron sobre calle Llanura hasta llegar a Insurgentes. Frente a la estación del Metrobús Centro Cultural Universitario, encapuchadas intentaron romper cristales, pero no lo lograron. Siguieron su camino. Mientras se manifestaban, un joven les hizo señas obscenas. Los manifestantes reaccionaron, encararon y le lanzaron pintura color rosa. A la una de la tarde con 40 minutos llegaron a la rectoría de la UNAM. Recorrieron la explanada, conocida como las Islas, y después regresaron al edificio. A partir de ese momento, algunas encapuchadas radicalizaron su protesta. Con piedras, palos, tubos, martillos y latas de pintura, estrellaron vidrios en varias ventanas y pintaron el edificio central. Intentaron prenderle fuego, pero no tuvieron éxito. Minutos antes de las 3 de la tarde, retiraron la bandera de México de la explanada. En un comunicado, la UNAM dijo que estos actos vandálicos dañaron la torre de rectoría, el mural de David Alfaro Siqueiros y otros espacios escolares. Agregó que siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica, más aún cuando se realiza por motivos tan sensibles como la violencia de género y en demanda de mayor seguridad. Sin embargo, afirmó que estos hechos desvirtúan el fondo de la manifestación. Con uno, Julio Sánchez.